¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Bren? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cómo obtener códigos para Free Fire totalmente legit, totalmente gratis, de agrapa Muy sencillo, muy fácil No sin antes recordarte que te suscribas a este canal, active las notificaciones Me sigas en mis cuentas de Instagram, hagas todo lo posible para estar al tanto Es muy sencillo, es muy fácil Dufar Lau Y como les estaba diciendo, no sé si ya les expliqué Este video lo estoy grabando un poco antes Porque pues el truco salió reciente y quiero tenerlo lo más rápido posible grabado o editado para poder subirlo Pero el tema es que ahora no voy a estar subiendo video diario como estábamos haciendo el mes pasado Si voy a subir video muy constante, a lo mejor ya no los 7 días, pero a lo mejor si 5 días Porque por lo general el lunes siempre va a haber video, el lunes va a ser el del sorteo, el que hacemos siempre El de los mil diamantes o mil pavos, el lunes se sabe el ganador de todas, de toda la semana El miércoles subiremos un video de variedad, un video en el cual subamos un truco de Fall Guys, de Fortnite, de Free Fire, de Modern Warfare, de Xbox, de Play, de PC Tenemos infinidad El viernes hacemos el sorteo secreto Que ya no es tan secreto entre mis subs porque ya la gente está poniendo al tiro en ese sorteo Que no lo explote tanto porque son más diamantes y quiero que los verdaderos subs obtengan los 5000 diamantes que regalamos los viernes Y el sábado subiremos otro video de variedad, a lo mejor otro de Free Fire o otro de Fortnite o otro de Xbox Ahí es la variedad donde lo tenemos Pero bueno, pasemos a lo que vienen, los códigos de Free Fire Ok, de esta manera es tan sencilla, tan fácil Que Browstone vas a decir, ¿Qué? ¿Solo es eso? ¿Y ya tengo códigos? Así de fácil, así de sencillo Ok, te recomiendo mucho que actives las notificaciones en este canal ¿Por qué? Porque el siguiente código, bueno, los siguientes códigos que voy a dar Yo los tengo de primera mano Yo los tengo aquí, los estoy viendo Entonces, lo que voy a hacer Es publicarlo en una de mis historias de Instagram Así como lo escuchas, así como es Los primeros 5 O pues obviamente si hay un gandalla por ahí que quiera ocupar todos los códigos Ahí, uff, uff Pero, seamos una buena comunidad Seamos buenos subs Y si ganaste un código Pues con uno Con uno que ocupes está bien Entonces voy a publicar en mis historias 5 códigos Obviamente me tienes que seguir Porque ahora lo que voy a hacer es que La cuenta de Instagram La voy a poner en privada Yo pues voy a estar ahí al pendiente Pero justo cuando suba el primer Bueno, más bien este video Voy a tener ya activado Eso de que puedas ver mis historias Nada más me tienes que seguir Así que chicos, vayan ahorita a seguirme A intentar ganar este código Este como les digo Es el video De entre semana, ¿no? Así que nada chicos Espero que te haya gustado Ve, corre a mi cuenta de Instagram Sígueme Para que te ganes estos códigos Así que nada chicos Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te amo Un saludo Y nos vemos en otra Adiós